Hola, soy Carolina López y estudio arquitectura. Quiero ser una arquitecta con metas y pensamientos a futuro. Me gustaría generar grandes cambios por medio de mi trabajo y mis diseños que siempre serán pensados en el bien común de la sociedad. Quiero resolver problemas, satisfacer necesidades y facilitar la calidad de vida a las personas. Me comprometo a siempre cuidar el medio ambiente en el que voy a intervenir, en siempre encontrar la mejor solución a los problemas a los que voy a enfrentar y en siempre dar el 100% de mí. Me gustaría cuidar el medio ambiente y poderlo integrar cada vez más con la arquitectura y con la vida diaria de las personas. Me gustaría también introducir una educación integral que logre concientizar a las personas desde edades más tempranas porque ellos son el verdadero futuro y el verdadero cambio. También introducir una arquitectura autosostenible y autosustentable para todo. Y me gustaría eliminar la desigualdad ya que de esta manera todos podríamos vivir de una manera más justa y en igualdad de condiciones.